La Fundación GMP surge para orientar la vocación solidaria y comprometida... ...con su entorno del Grupo GMP, fuertemente vinculado a la región de Murcia. Han apostado por ayudar a las personas con discapacidad intelectual y síndrome de Down. De manera muy especial entienden la importancia de facilitarles un ocio inclusivo. Todas las organizaciones con las que nos reunimos y hablamos de las necesidades, de las problemáticas que tienen... ...nos expresan la necesidad de que las personas con discapacidad intelectual... ...tengan actividades de ocio normalizadas, actividades de ocio inclusivo. Esto hace que para nosotros el ocio inclusivo, para la Fundación GMP el ocio inclusivo... ...sea una línea de actuación fundamental. Para eso, en 2011, han apoyado la creación del servicio de ocio inclusivo, SOI... ...impulsado conjuntamente por Asido Cartagena y Astus. En una iniciativa única en España, las dos asociaciones unidas ofrecen un servicio estable... ...para toda la comarca de Cartagena. El objetivo, pues sería, de alguna forma, favorecer que las personas con discapacidad... ...puedan disfrutar, por derecho, del ocio en comunidad con el resto de las personas sin discapacidad. Hicimos un baile aquí en el ICUE, también vamos al cine, a jugar a los bolos... ...a un montón de cosas. El ocio es una faceta de la vida de las personas con discapacidad intelectual... ...fundamental para su verdadera inclusión social y realización personal. Buscamos el ocio inclusivo, aquel que comparten personas con y sin discapacidad... ...y que se desarrolla en espacios también compartidos. Fundación GMP comparte esta visión y eligió otro proyecto relacionado con el ocio... ...esta vez en la ciudad de Murcia, para destinar la recaudación... ...de su segundo festival de magia solidaria, Grandes Ilusiones. Se trata del programa de ocio de la asociación Asido... ...y que llega a más de 150 personas con síndrome de Down y otras discapacidades. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.